Faltan solamente tres días para el sencillo de YouTube. ¡Están pasadas de moda! Bueno, ya, ya. Sí, para luego. ¿Tienes que un tres? No, no, no. ¡Saltan tres! Faltan tres días para el sencillo de YouTube. En 1990, Artie Matthews, miembro del grupo The Prince Joshua Trio, reconoce la influencia de YouTube en su banda.